A mí me aclararon que hay cuatro mujeres que visitan a Marcelo Coraza. Esto de las pizzas, los asados y el tema del gimnasio. ¿Tiene posibilidad de recibir una domiciliaria Coraza? Ninguna posibilidad. Lo va a pedir, muy probablemente la pida en algún momento. Ya le podemos decir a Coraza que no le van a dar ninguna domiciliaria, por lo tanto se va a quedar detenido hasta el juicio oral. ¿Y cuándo puede ser? Puede ser dentro de dos años, por ejemplo. O sea que muy probablemente quede detenido en la cárcel de Ezeiza, por lo menos dos años. Y estamos siendo generosos. A veces la justicia tarda mucho más en hacer un juicio oral. Ahora, ¿cómo es la vida de Coraza dentro de esa celda y dentro de la cárcel? ¿Qué es lo que hace? De 12 de la noche a 8 de la mañana duermen. En la jerga carcelaria se le dice que están engomados. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden salir. Le cierran efectivamente las celdas. Pero él está solo en su celda. Eso es casi un privilegio, digamos. Sí, en estos pabellones particulares las celdas son individuales. ¿Cómo es esa celda? Son celdas más bien pequeñas, que tienen una letrina, que tienen una cama, que tienen un pequeño escritorio. Y si la familia se lo lleva... Las celdas más bien pequeñas que estamos viendo son actuales, ¿no? Son de ahora, de cómo es el penal por dentro. Estas son las celdas individuales. Sí, mucha de la equipación que tienen las celdas en el interior tiene que ver con lo que los familiares le pueden ingresar al preso a la cárcel de Seca. Por ejemplo, una estufita se la pueden ingresar. Si está autorizado le pueden ingresar una estufa. En la parte central del pabellón... Ahí estamos viendo. Eso sería, ¿no? La celda. Por ejemplo, una celda. Por ejemplo, una celda. Las paredes de coraza serían esas, ¿no? Es impresionante pensar que un hombre con las luces del gran hermano, Mariana Martín, está en ese lugar, ¿no? Sí. Nadie piense que esto es una detención VIP por estar solo y nada por el estilo, digamos. No, no, no. Después tenés estos lugares comunes... Sí, donde comen. ...donde está el teléfono público, donde comen y donde está la cocina. La cocina se juntan y van repartiéndose los roles a ver quién es el que va a cocinar. Pero solamente... Perdón, Martín. Solamente los que están con coraza, digamos. No hay otros... No, por supuesto. Que están en ese pabellón. Claro, los que están en ese pabellón. De hecho, Jorge Mangieri es el encargado de la limpieza del pabellón. Él era encargado del edificio. Me impresiona. Y él pidió... La verdad que me revuelve el estómago todo. Él pidió específicamente limpiar la celda, limpiar el pabellón, porque él estaba acostumbrado a realizar esas tareas en este módulo 1, donde está la gente tranquila. De 12 de la noche a 8 de la mañana, duermen. Luego, les sirven el desayuno. Desayuno que es provisto por el Servicio Penitenciario Federal. A las 8 de la mañana es cuando se da el desayuno. Y ahí ya pueden salir de las celdas. Y también pueden empezar sus actividades. La mayoría de los presos, Mariana, y esto sepámoslo, la primera actividad que piden es la de terminar el secundario, si no lo terminaron, o la de hacer una carrera universitaria. No porque la mayoría sea un fanático de estudiar, sino porque cuando vos realizás... Cuando te vienes estudiando también te puede ayudar, ¿no? No solamente cuando te vienes estudiando. Cuando se comprueba que vos estás estudiando, conseguís un título universitario, o vas pasando de año en una carrera, te reduce la pena. La posible pena se va reduciendo y se puede reducir hasta creo que 9 u 8 meses por haber expuesto esto.